Señor, en tu presencia estoy, subribando perdón, misericordia y amor. Señor, tu amor importar, necesito tu amor para vivir y vivir. Señor, ayúdame a mi Dios, Señor sea armado y sobre nuestra alma que ha comenzado. Y triunfar, ayúdame a mi Dios, Señor sea armado y sobre nuestra alma que ha comenzado. Señor, ayúdame a mi Dios, Señor sea armado y sobre nuestra alma que ha comenzado. Señor, ayúdame a mi Dios, Señor sea armado y sobre nuestra alma que ha comenzado. Señor, ayúdame a mi Dios, Señor sea armado y sobre nuestra alma que ha comenzado. Señor, ayúdame a mi Dios, Señor sea armado y sobre nuestra alma que ha comenzado. Señor, ayúdame a mi Dios, Señor sea armado y sobre nuestra alma que ha comenzado. Señor, ayúdame a mi Dios, Señor sea armado y sobre nuestra alma que ha comenzado. Señor, ayúdame a mi Dios, Señor sea armado y sobre nuestra alma que ha comenzado. Señor, ayúdame a mi Dios, Señor sea armado y sobre nuestra alma que ha comenzado. Señor, ayúdame a mi Dios, Señor sea armado y sobre nuestra alma que ha comenzado. Señor, ayúdame a mi Dios, Señor sea armado y sobre nuestra alma que ha comenzado.